Para mis manos Para mis manos Tumbadas Pa' mis caprichos Moneas Y pa' mi cuerpo Lucilo Mantones bordados Con luna de estrellas La luna que yo pía La luna que me da Que pasó mi bello A mi llamas parles Que tiene un surta Envidio a tu suerte Me dicen alguna Al verme lucir Y no saben Pobre la envidia Que ya me causan a mí María de la María de la Qué desgracia Gitana Gitana tú eres Teniéndolo todo Te quiere reír Y hasta los oídos Los tienes morados De tanto sufrir Maldito pané Que por su curvita Dejaste ahorita Lo que fue tu querer Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucecita Que lleva a cuenta María de la María de la María de la María de la Para su ser Para su ser Fui el agua Para sufrir Candel Y pa' su glisa Gitano Un cielo de amores Con luna y estrés Querer como aquel nuestro No hay en el mundo dos Maldito dinero Que a mí me subiera Así me apartó Será más que reina Me dijo a mi herpa Y yo lo traí En mi vida En mi oro Tentaría yo ahora Por ser lo que fui María de la 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 Canto sufrí, maldito pané, que por su culpita dejaste ahorita lo que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuenta. María, 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 María. María, 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 María.